Bienvenidos chicos una vez más aquí al canal de Chumplegue en una nueva Chumplea News Bueno chiquillos como ven en el link en el título del video es que tenemos fecha de salida de playstation 5 más su precio y uno que otro juego triple a para dicha consola chicos Chumplegue yo en realidad no quiero una consola nueva en algunos de los comentarios de la playstation 5 quiero que se calienten este verano como siempre ha hecho bueno chicos lamentablemente ya estamos llegando al término al ciclo de la playstation 4 y sony según su política ya está inminente ya tiene inminente salida de playstation 5 chicos la estamos viéndose venir a la vuelta de la esquina y solamente hay que comprarla estamos fritos bueno chicos la noticia dice así por recuerden que la noticia estará en el link en la descripción para que puedan verla y leerla ustedes mismos ya obviamente a medida que vamos saliendo vamos a acercando el tiempo surgen revelaciones y confirmaciones de playstation 5 y xbox que es la nueva generación de consolas que se viene para este 2020 los rumores se salieron de un filtrador un proveedor desarrollador externo de sony directamente en europa desconozco no dice país nada por el estilo ya que estaría haciendo un juego triple a para dicha consola así que ahí supuestamente sería la fuente de salida de esta información ya obviamente todo esto se registró en pastebin que es una una página donde se donde un foro donde la gente comenta y habla ciertas cosas filtración y equis cosas y también lo hagan link en la descripción para que lo vean y lo puedan seguir constantemente que yo lo veo y lo escucho mucho bueno chicos supuestamente dicen que en este en junio de este año no en la e3 porque sony no formará parte de la e3 de este año solamente bueno toda la pts da microsoft y nintendo todas las consolas en sí van a estar en la e3 pero la pero play pero sony no van a hacer su conferencia aparte desconozco por qué porque obviamente son los a lo que yo acá yo las traigo peter y ellos son los mejores y van a hacer su conferencia aparte ellos dicen que su público es exclusivo para ellos así que bueno por eso veo que el juego cruzado chao a la casa gracias bueno dice que estará anunciada en junio de este año para fecha de lanzamiento entre marzo de 2020 y noviembre de 2020 ahí yo creo que estamos bastante lejos chicos de lo que lleva siendo la salida de la consola o del historial de sony y de marketing sobre sus lanzamientos por qué porque a diferencia de los juegos que obviamente ellos lo anuncian con mucha anticipación porque están en desarrollo las consolas generalmente cuando ellos la presentan se la presentan en junio lo más probable es que la saquen para venta antes de la navidad porque obviamente es cuando la gente compra de manera general un montón de consolas y estaría si le salgan en junio este año yo creo que la fecha de salida sería entre octubre y noviembre de este mismo año yo creo si no está en la e3 de este año o sea si no está en la conferencia de sony lo van a sacar en junio del otro año para no para entre octubre y noviembre salga la consola chicos no vas a si la filtran este junio no va a salir el otro año no salir este mismo año esto se lo hay firmado no van a presentar una consola para que el otro año la presenten yo creo que no dice obviamente confirma que playstation 5 será compatible con versiones entero o sea podemos usar nuestro juego de playstation 4 y jugarlo en playstation 5 ya eso es bastante bueno me gustaría mucho para que no tengamos que comprar juegos y manejar solamente una consola poder vender mejor tu play 4 pro y comparte solamente la playstation 5 será muy bueno si yo vendría la mía el que la quiera y yo la y yo me compraría la playstation 5 obviamente para tenerla quieres ganar chicos un y boxeo bueno y vendría con un disco duro incorporado de 2 terabytes que no tenemos súper claro ya en las especificaciones creo que no sería nada nada lógico nada como ilógico que vendría con 2 terabytes media que los juegos van subiendo obviamente su calidad y obviamente su peso veamos red de red en son que ves a 115 gigas 100.15 gigas que haría si esta consola no tuviera un tera que haría uno no va al baño y caga gigas pero bueno y vendría obviamente con un escalado a 8k que todavía juego en 8k no hay ya vendría obviamente con un dual shock 5 ya es que es un exclusivo para playstation uno nuevo un nuevo diseño ojalá sea como el que está ahí me gusta bastante ya y vendría obviamente con el place con el playstation plus premium premium esto bueno no nos meten a meta y mejor take my fucking money nosotros fin y al cabo nosotros son los que desembolsamos la plata y malditos el premio dice que sería este obviamente sería te permitiría jugar online como todo lo que tiene el premio pero adicionalmente vendría con una cantidad de juegos gratis todos los meses y vendría con acceso exclusivo para betas y alfas en algunos juegos no dicen cuáles pero vendría para eso y en realidad no entiendo mucho bueno su precio final se rodaría por menos los 500 dólares más menos y será como 100 dólares más cara que playstation 4 cuando salió en su oportunidad así que en realidad el primero el precio estaría bien yo creo que más de 500 eran como 600 dólares creo yo por ahí va a estar saliendo en la playstation 5 no va a salir menos de eso ya no creo que cueste menos que eso ya así que vendría también con fechas de salida para algunos juegos como el fantasma de tsushima the ghost of tsushima que es un juego de samurai que hay un gameplay en la red por lo menos de unos 7 u 8 minutos que mostraron en la e3 de este año del año pasado disculpen bastante bueno me gusta mucho como se ve y también saldría con gta 6 gta 6 chicos a prepárense allá porque si gta 6 bueno todos esperábamos que red de hecho fuera el nuevo gta pero en realidad ni lejos lo que le ha metido el cariño gta 5 versus lo que le ha metido el cariño a red dead y hay una desilusión que tengo yo bueno dice independiente de la información el precio de 500 dólares para playstation 5 tiene un sentido de la función de la generación de anterior de la consola y el hardware actualmente disponible será muy sorprendente que sony venderlo a un precio mayor especialmente después que sucedió completo en su día pero su pero en última instancia los fanáticos sólo tendrán que estar atentos a la información oficial para estar seguros de su precio final así que en realidad bueno chicos ahí está la información espero que le haya gustado dejadme en los comentarios que piensan ustedes en realidad va a salir este precio o si como digo yo creo que si la representan ahora en junio va a salir para octubre o noviembre de este mismo año de este mismo año chicos así que con toda la fe cariño y amor le mandan la información acá el chumleque así que si te gustó la información dame la y comentame suscríbete aquí al canal y nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho